El Club Deportivo Utrera B, el Utrera Atlético, tiene este domingo a partir de las 12 y media un compromiso importante en el Estadio Municipal de Vista Alegre. Se va a medir al Diablo Rojos, un partido donde pudiera conseguir ya el ascenso directo a la categoría superior, a la Primera División Andaluza. Tenemos aquí junto a nosotros a Baena, el capitán del equipo, con el que vamos a conversar algunos minutos. Baena, cuéntanos, ¿cómo están las cosas para el equipo? Muy bien, ¿no? Hombre, la verdad que muy contento por la situación donde nos hemos merecido y luchado por este año, ¿vale? Y la verdad que, hombre, la verdad muy contento porque al final hemos conseguido el objetivo que, entre comillas, se planteaba y es los últimos partidos ahí pleando el ascenso y la verdad que tenemos una oportunidad muy bonita este domingo. Una oportunidad que no sería la última porque quedan alguna jornada más, pero este domingo se podría ya sellar matemáticamente ese ascenso. Exactamente, estamos trabajando todo para ello, para que sea este domingo el partido clave. Si no pudiera ser porque lo hayamos dado todo, que no dudo de hecho de mis compañeros que estaremos ahí porque tenemos una ilusión muy grande de conseguir este ascenso, de que ya llevamos varios años intentándolo conseguir y bueno, siempre hemos estado ahí en las puertas y bueno, este año parece ser que puede ser un poquito más cerca del objetivo. Una victoria valdría para conseguir ese ascenso en una temporada que ha sido dura, difícil, complicada con la pandemia del coronavirus de por medio, sin público en la grada. La verdad que sí, porque también a pesar también que con las instalaciones nuevas del nuevo estadio que estamos intentando ahí hacer, también el inconveniente que hemos tenido con los entrenamientos, aparte de los horarios, no hemos tenido que flexibilizar también con el tema de horario de recortar, ha sido también un poco más difícil, no solamente para nosotros, seguramente que para todos los equipos, pero la verdad que sí, que ha sido bastante complicado en ese aspecto, pero bueno, a pesar de ello hemos seguido ahí y estamos todos a una. Bueno, hoy un entrenamiento de convivencia con el primer equipo, ¿no? Eso viene bien, ¿no? Sí, hombre, es un cambio que se le da, la verdad una buena convivencia, también ya sabemos que las calidades y las cualidades que tiene el primer equipo también nos venía a nosotros bien un día como hoy, a falta de tres días, ¿vale?, para un gran partido y bueno, cambiar un poquito la intensidad, que sea un poquito más alta y también nos va a venir bien. Bueno, ¿tenéis pensado ya cómo se va a celebrar? No, todavía eso no, hasta que no consigamos los tres puntos del domingo, que es lo único que estamos pensando, no pensamos tampoco en el partido de la semana siguiente o el otro, al revés, lo único que pensamos es ganar este partido ya, tenerlo ya, el objetivo ya marcado y tenerlo lo más claro posible y a partir de ahí, pues bueno, pues tampoco es lo más importante ahora, lo más importante es ganar el domingo. Sería la primera vez que un equipo filial del Club Deportivo Utrera, muchos años atrás, estar en esta categoría tan importante, la primera andaluza, una categoría en la que recordemos, estuvo el primer equipo en muchos años. Exactamente, sí, la verdad que, hombre, también tenemos esta ilusión de que, hombre, que se cuide también la cantera y el filial, de que tenemos muchísimos compañeros y muchísimos jugadores aquí, rondando por aquí, por Utrera, la verdad, y la verdad que la cantera nada más que hay que verla, porque estamos ahí, estamos en un grupo de, salgo quitando el otro segundo capitán, Ale Rosón y yo, los demás son 2-23 y, bueno, eso es señal de que si estamos ahí proponiendo sobre todo jugar al fútbol y disfrutando, la verdad es que se merecen los chavales de que, hombre, que tengan un poquito de apoyo, porque, la verdad que se lo merecen porque están dando la talla y el callo y, bueno, a la vista está de que estamos ahí de momento primero, campeones y también el mérito de todos ellos. Se espera mucho público. Bueno, a pesar del tema COVID, dentro de lo que cabe, pues yo sí deseo y aprovecho de que todos los ciudadanos de aquí de Utrera, de que si estamos viendo esta entrevista y gracias también a ustedes de programarlo, pues animarlos a que vengan a disfrutar del filial de Utrera, que la verdad que está haciendo un gran esfuerzo, también por la parte de la directiva y demás, del apoyo que siempre ha tenido ya en nosotros y el objetivo que se estaba marcado y, bueno, pues darle a toda la ciudadanía de que vengan a vernos y, sobre todo, a celebrar, si puede ser domingo, ya el ascenso. Pues esperemos que así sea. Muchas gracias, Baena, y suerte. Muchas gracias. Y recogemos a continuación las palabras de Javi Blanco, el entrenador del Utrera B, del Utrera Atlético, ante este importante partido al Diablo Rojos, en el que se podría materializar ya y de forma matemática el ascenso de categoría a la primera andaluza del fútbol sevillano. Javi, un partido muy emocionante el que se espera para este domingo. Un partido emocionante, ilusionante y, bueno, y con ganas de, bueno, de conseguir un objetivo que nos marcamos a principios de temporada, digo, en esta liguilla, una vez que conseguimos el primer puesto, bueno, pues la verdad que sí. Estamos intentando ver esa ilusión, cómo la manejamos, porque la verdad se ha creado una perspectiva muy bonita dentro de este grupo tan joven y, bueno, con mucha ilusión de que llegue el domingo el partido. Hay mucha expectación en la ciudad y, como puede venir pública, pues espera que haya un buen apoyo y que la grada sea un puntal para el equipo. Hombre, esperemos. Quiero recordar con la última entrevista que me hiciste y hablando del primer partido, cuando empezábamos la liguilla, que era, sería para nosotros muy importante el apoyo de estos chavales que se han criado aquí, son muy jóvenes todos y la verdad que ver público, pues sería para ellos, después de todo el año que hemos pasado con esto de la pandemia en los campos vacíos, pues la verdad que sería para ellos una motivación extra y llena de ilusión, pues bueno, para intentar que, bueno, que encontrar más gente, familiares y amigos vean si puede ser la victoria, pues mucho mejor para ellos. Porque además se podría celebrar, entre comillas, y guardando y respetando las medidas sanitarias, ¿no? Sí, claro, se podría celebrar y esperemos celebrarlo, esperemos, pero si no, bueno, lo importante es que el equipo está con mucha ilusión, venimos de hacer un gran partido entre un rival muy difícil, y bueno, lo único por Handicap que tenemos, bueno, las lesiones que hemos tenido a última hora, que esperemos a ver si podemos recuperar alguno. ¿Cómo está la enfermería? Pues ahora mismo está muy cargada, la verdad que tenemos Mori con Mori, tenemos también a Martín, esperemos que recuperarlo, tenemos a Ili, que ha tenido a irse de tobillo esta semana, junto el martes con Ramírez, y tenemos también a Guti, o sea, y Manu también, que ha tenido una rotulilla de firme, pero bueno, Manu es la quinta amarilla, por lo tanto tampoco contábamos con él, por lo tanto tenemos la plantilla bastante mermada, pero bueno, estos chavales son capaces de sacarlo para adelante, porque tienen mucha ilusión y las ilusiones muchas veces compensan tantas cosas, y esperemos... ¿El rival complicado, no? Un rival, perdón, un rival muy complicado, un rival veterano, bastante compacto, y en el cual requiere estar muy listo, muy espabilado, porque en cualquiera, como lo hicieron allí, en cualquier jugada de estrategia, y sobre todo su juego directo, un equipo que juega directo, pues suele hacer mucho daño, y después bueno, la veteranía hace mucho, porque suele enmarcar bien los tempos de partido, y quiera o no, va a ser complicado, va a ser un partido bastante complicado. Tan complicado como el de allí, ¿no?, que fue bastante duro. Sí, se hizo duro, después de los últimos minutos se hizo bastante duro, pues es lógico, ¿no?, ellos venían de conseguir tres victorias consecutivas, venían con una moral muy alta, y bueno, la verdad que sí, el equipo mantuvo una actitud, vamos, impresionante, el campo había muchísima gente, pero bueno, el equipo, la juventud, que yo esperaba que la juventud en algunos partidos iba a sopesar, a lo mejor algo de negatividad, pues está siendo todo lo contrario, ¿no?, en partidos donde requiere experiencia, donde requiere madurez, pues la verdad que la están sacando, no sé dónde la sacan, pero la están sacando. Hay varias oportunidades para conseguir el ascenso matemático, porque quedan varias jornadas, pero sería bonito conseguirlo aquí en casa, ante el público, ¿no? Sí, bueno, nosotros miramos el partido este, no nos hemos planteado ni que tenemos la opción de que si fallamos en esta tenemos dos más, ni mucho menos, nosotros estamos perdiendo desde, igual que la semana pasada, vamos a todos los campos de fútbol a intentar sumar los tres puntos, y si de esta semana lo conseguimos, pues, y tenemos la ascenso matemáticamente, pues mejor que mejor. Esperemos que así sea, ¿qué mensaje le quieres dar, aprovechando esta entrevista aquí en Utrera Güell, al público que nos esté viendo? Pues nada, lo que dije al principio, como he dicho de esta liguilla, que esperemos que, bueno, que vengan al campo, que apoyen a estos chavales, que han tenido un año muy complicado, muy complicado, así que hemos sido de los equipos más castigados con esto del COVID, y la verdad que, bueno, han hecho una liguilla, están haciendo una liguilla enorme, son chavales muy jóvenes, y sobre todo, bueno, que es el futuro de este club, ¿no? Hay muchísimos chavales de primer y segundo año, que esperemos que el día de mañana vistan la camiseta del primer equipo. Antes de finalizar, ¿ha venido hoy bien este entrenamiento de convivencia con el primer equipo, ¿no? Para subir la moral también. Sí, hombre, por supuesto, la verdad que estamos trabajando durante todo el año, igual que el año pasado, estamos trabajando conjuntamente muy bien, cuando hace falta estar el equipo B para lo que haga falta para el primer equipo, igual que en este caso, bueno, el primer equipo está para el B para intentar motivar a los chavales, para que se haya hecho aquí una buena sesión de convivencia, y con eso, bueno, que se sientan también los chavales arropados por el primer equipo, que eso es muy importante. Venga, pues muchas gracias y que haya suerte el domingo, y pues se pueda celebrar el ascenso. Venga, gracias a ustedes. Venga, gracias.